¡Suscríbete al canal! 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 He hecho un pasillito de cristal Para llegar a... A la de esto, a la A ver si se ha quedado de mona Yo que viaje de... Voy a silenciar esto, tío Que me están llegando un montón de... Whatsappes Eh, bien, Antonio Menos... Quitadle el volumen hecho de todo en el móvil ¿Sabes, no? Ay, de verdad Hoy estoy espeso, eh Muy espeso Bueno, llego a nivel 16 y me voy Voy a dejar el pico ya de esto aquí Y... 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 Mmm... ¿Qué más, Darkie? ¿Qué nivel tienes tú ahora, Tommy? Yo tengo 21 Voy a ir haciendo libros Hay que encantar algo con nivel 30, ¿no? Sí Voy a intentar hacer todos los libros que podamos ¿Vale? Exacto Y... Y ya está Y así tenemos las estanterías que podamos también 54 papeles Vamos y todo Va, todo Toico, toico, toico Pues mira Nos han sobrado poquillos Todo 15 Eh... Unos... 5 estanterías Sí, creo que sí 5 estanterías serían, Darkie Vale, Tommy, ya voy para arriba, ¿vale? Sí, 5 Ya he subido por lo menos 11 niveles, tío 5 estanterías de momento Tom Voy para arriba 5 estanterías de momento Vale, aquí tenemos un creeper nadador Otro, otro, otro Venga, estalla, capullo Estalla, estalla, me está Estalla, me Mira, voy a poner antorcha aquí Tommy, porque aquí no tenemos puesta antorcha Y... Y de aquí salen los putos creepers, tío Sí, pero es que tienes que subir arriba Porque es que tú fíjate lo que hay ahí arriba Mierda, un zombi ¿Qué estoy diciendo? Eh... Ahí ¿Qué te iba a decir yo ahora, Darkie? Que no me acuerdo Mentira, tenía que ser seguro Iba a ser... Tanterías, dice, ¿no? No, eso ya ha hecho Y ahora he puesto y todo Eh... ¿Qué te iba a decir yo ahora? Que no me acuerdo Vaya usted ¡Vaya el agua! Es que arriba caen Igualmente es que arriba ya caen Y no puedes hacer nada, Darkie Ya Voy a ver cómo ha quedado ese... Eh, ¿qué has hecho aquí, tío? Más cristales ¿Cómo te has quedado? Igual, ¿verdad? ¡Ah, qué guapo el libro! Sabía Quiero encantar No vas a encantar Quiero encantar No vas a encantar Quiero encantar No vas a encantar Eh... ¿Qué podíamos hacer, Darkie? Ya que tenemos el cuarzo Podríamos empezar a hacer La segunda planta con el cuarzo y todo eso Tenemos diecinueve bloques de cuarzo Sí, bloques de cuarzo Hay que... ¿Hendurecerlo o algo? No, hay que hacerlo Tenemos diecinueve bloques de cuarzo ¿La has trincado todo? Sí Sí Ya, 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 ya Batra de blade Ya Lingote de oro Diamante Tenemos esos diamantes, tío Ya, ya, ya Ya Una casa multicolor vamos a hacer ¿Cómo? Una casa multicolor Había un Tommy y un Darkie Y to Vuelo, cógelo ¿Sabe qué voy a hacer, Tommy? No Mira Así lo vamos a dejar, ¿no? ¿Qué te parece? Mira Oh, pues mira Poco a poco, tío Nos faltaría un bloque de cuarzo Que también Sí, pero escúchame También hay que hacer los dos auxilianas, ¿no? También en la casa, ¿no? No sé, voy a míralo si, ¿no? Pues este de todos los bloques No sé Me iría la castaña también ¿No podemos poner auxiliana aquí arriba? Sí, en la puerta Encima de las puertas Cuatro, cuatro Sería ocho Ocho auxiliana ¿Cuánto ha picado ocho auxiliana ahora, sabe? El pico de diamante Está ahí Que lo voy a ir aplicándolo Bueno, tengo dieciséis Bloquecitos de De cristal Tacata, tacata Tacata Cristal también he metido yo ahí en un bau, ¿eh? Sí, pero ¿cuántas has metido? Eh, catorce, creo Ah, mira Pues ahora Me va a ir bien Para acabar Ya, estoy poniendo las cristaleras, Darkin Ah Catorce, dices ¿En qué cofre has metido los catorce? Sí, pero creo que ya las he cogido Eh Eh, eh, eh Un ender, un ender Eh, de sunshine Eh, de sunshine Acabo de escuchar un enderman Y quiero matarlo Es de mi familia Pero me da igual Vale, me mata el payo que quiere matar enderman No, venga, Celiana aquí Venga Pica, pica, pica Pica A ver Dieciséis, dieciséis, dieciséis Venga, uno Ay, que te parió Vale ¿Eh? ¿Qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Para qué te parió? ¿Qué le pasa? El cofre que no me dejaba subirme Al morillo Ya podéis decir Vaya mierda que es así Pues venga, hacer a vosotros Va, va, pues Mierda, tío De casa Anda, que nos mola Con la mola de esto Intentad mezclarlo todo A ver qué os sale a vosotros Pongo una caza de mierda Hay que hacerlo también De piedra, creo Mira, ya sé lo que hace Esto La esquinita De piedra Ojo ¿Cómo te has quedado, Darky? ¿Ves cómo te quedas? No lo veo Pero pienso yo que estará bueno Te va a quedar igual O sea que no pasa nada Déjame picar a ciliana Que da Ah, que estás picando a ciliana Pues es lo que te digo Que voy a poner antorchitas Que creo que tenemos Varias cosas para poner antorchas Vamos a ver En comida En comida Cultivo de calabaza Manzanador, ¿no? Sopa de setas Sopa de setas Ya hemos hecho sopa de setas Los pasteles También tenemos que ponernos a hacer Construir la casa con cuarzo Construir algo con reston Todavía no Construir la casa con arcilla endurecida También tenemos que hacerlo Construir la casa con ladrillo en nether También podemos hacerlo ya Construir la casa con ladrillo normal Hay que coger más Construir la casa con lana No lo hemos hecho Construir la casa con ladrillos Ladrillo de piedra Lene, tío No piedra sola Construir el puente así Una estatua Que ya veremos la estatua Como la hacemos Sala de encantamiento Debajo de la agua Está hecha Cabaña en el árbol Haz un horno automático También lo hemos hecho Protege portada en el Antibunker Antigas Está hecho Construir una torre Y una granja de pollo De momento Más o menos está todo hecho Menos eso ¡Eh! Podéis ir preparando Si quieres La granja de pollo Sí, pero si no hay pollo No hay pollo No hay pollo Cuntazo que te voy a dar Bueno, pero sabemos Sabemos dónde nacen Sabemos dónde nacen los pollos Más o menos Exactamente no sabemos dónde Pero sabemos dónde hay pollo Podemos ir cogiendo huevo Mata algo en el nether Mata algo con el hacha de madera No sé si lo hemos hecho ya o no En el nether yo he matado Un montón de gas He matado por lo menos cuatro Con hacha de madera ¿Has matado algo? Yo no Tampoco A ver que haces algo A la puerta de hierro no Todas las armaduras no Si se vamos a hacer Puede hacerlo Consigue la cabeza de esqueletos nether No Haz cristal Ya hemos hecho cristal A la caña de pescar No lo hemos hecho, tío Entra al nether sí Encuentra Ya que pesca también, ¿no? Encuentra el cofre oculto Si no me lo hemos hecho ya Estamos a punto Encuentra la nether de las almas Hemos hecho Barco de chanquete Lo podemos hacer ahora mismo O sea que lo voy a poner ya Y la caña de pescar también Ah, un barquito, vale Herramienta La madera y todo eso, ¿no? Ah, herramienta de diamante Todavía no lo podemos hacer Brújula Todavía no Bueno, la brújula a lo mejor sí O no lo sé Ya lo veremos Herramienta tenemos De momento pico Haz la mesa de encantamientos Listo Al menos 33 librerías Ya nos llegarán Pócima Las de alquimia También lo podemos hacer Consigue un disco De hipo en la caja de música No Y ya está Que escúchame, Tommy Venga, vamos a ver Tenemos esos picos Para las patas son dos Para las patas son tres Sí, pero espérate Vamos a esperarnos Porque no sé si nos llega El pato dos o no Entonces Mejor esperar Tenemos esos diamantes Yo creo que si nos llega, ¿eh? Lo mejor esperase De aquí Y ya veremos Cuando vayamos Ya estemos acabando la serie Ya veremos Que Que tenemos que quitar Y que no ¿Sabes? Porque ya lo dije al principio Que hay algunos Retos Que exactamente No sabemos Si se van a poder hacer o no O sea, eso ya está dicho Desde el primer día Yo creo que con los ocho diamantes Tenemos para hacer La pala La espada Y el hacha Sí No, mierda, tío Estoy tonto Estoy tonto Hoy estoy Hoy estoy tonto La verdad Los domingos, tío Los domingos Porque esto era Sí Esto es con roca pulida Bueno, roca pulida O sea, que eran Cuatro Eran Tres Cuatro Y cuatro Sería esto Serían Miratón Serían tres Cuatro Aquí Ya Ya está haciéndose Dos Tres Falta un cuarzo Ya tengo puesto Los auxilianos arriba Sí, sí, falta ese cuarzo Que ya se cogerá Pero auxiliano No sé si había que construir La casa Pero ya está hecho Si no Mírate por dónde No, pues ahí Ahí está Ahí está hecho La piedra Lo único Lo guardo aquí El piquito Voy a hacer el barco de chanquete Arco Tomi Vamos a dormir ¿Podemos dormir? Sí El hilo ¿Dónde está, tío? Espérate Hilo tiene que haber un montón Si me ha montado un montón de arañas A ver Hilo dentro Aquí está Necesito dos Solo Y palitroques Que ahí he visto yo Que hay nueve No sé de qué Y 16 botones Que no sé ¿Quién sería el capullo Que lo hizo? Yo no, esta vez no Vale, la caña de pesca Y el barco de chanquete Que lo que haré Darky Será Coger el yunque Poner el yunque Y cambiarle el nombre Del barco de chanquete Y poner el barco de chanquete Vale Vamos a dormir un momentito, Tomi Que quiero ir a buscar pollos Pollos, 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 pollos Pollos, pollos, pollos Pollos, pollos, pollos Pollos, pollos Ten cuidado que se te va la lengua, Tomi Mira, mira, mira Ojo Ojo Eh, eh, mira lo que había pescado Darky Mira lo que he pescado Mira lo que he pescado Voy, voy, voy Un creepy Un creepy Un zombie, tío A ver si pesco Eh, yeah No me va a dar caso Mira, mira, mira Viene un Un de estos corruptos Un corrupto ¿Cómo se llama, tío? Toma, toma por culo Un ordeano corrupto era, ¿no? A ver si pesco A ver si aquí hay Para pescar Kiko, ven Mira, yo estoy viendo Si no habrá que llamar Viene uno, viene uno, viene uno Viene uno, viene uno Aquí la cuestión es Deshacerse del personal Y favor No, pero la cuestión es Deshacerse de todo el personal Deshacerse de todo el personal Pero, pero ¿Qué compañía española va a quedar, tío? ¿Ahora quiere comprarme nuestro doméstico? ¿Todo Alemania? ¿Eh? Vos Eh, en fin Productos alemanes Y los españoles ¿Ahora qué, tío? No, no La cuestión Cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos ingresos Cada vez más pobreza Cada vez más miedo Cuando han ido bien ¿Vale? Estas empresas Eh, han seguido Inflándose los bolsillos, tío Han seguido Inflándose los bolsillos Y ahora que vienen Las vagas flacas A tomar por culo No, lo que teníamos Lo que tienen que hacer Es coger Y cuando están ganando Tanto dinero Decir Vamos a guardar Por si la mosca Por si la mosca Por si la mosca No, ahora Eh, llorando aquí Y ahora toda la familia En la puta calle Y verás tú Para esta familia El conseguir Volver a conseguir trabajo Tela Tela Y no me quiero poner A hablar más de temas Porque ya sabes Que yo este tema Me calienta demasiado Porque yo estoy viviendo Mis propias carnes Eh Hombre A mí A mí no me toca a nadie Pero Me jode, tío Igualmente me jode Igualmente me jode No, porque Es eso Todas esas familias De favor Ahora que El empresario Si No, es que Que encima Es que lo que me jode más Es que en verdad No tienen deuda O sea Tienen deuda Pero la empresa no va mal Lo que pasa Es que se han Se han sobreinflado A deuda Venga, venga Venga a deuda Venga a deuda Y lo más jodido de todos Saben lo que es Que las deudas Muchas deudas De las que tenían Las empresas No eran de la empresa Si no eran Del propio empresario De que Su casita Su coche Y esto Pero él va a seguir deteniendo Todo eso ¿Sabes? Es que Eso es lo que más me ha dado Tío, claro Tío, si no puedes No inviertas tanto Tío O sea Si no puedes abarcar Es como Yo que sí Si tú ahora coge Y dices Bueno Ahora me voy a poner Y voy a comprarme 20 camiones Y voy a poner repartir Dibuta 90 camiones Tío Tienes dinero Tienes dinero Para que haces Eso las empresas ¿Tienes dinero para hacerlo de aquí? ¿Verdad que no? Todas las empresas Empiezas grandes Todos los años Compran Renuvan vehículos nuevos ¿Para qué? Para no pagar impuestos Se lo gastas Entonces Tienes más gastos Entonces no paga Una millón de impuestos Y así lo que haces Pues no importan A que tú no puedes Conjerte ahora Y comprarte ¿Por qué? Pues tendrías que Sobreendeudarte ¿Por qué hacen eso ellos? ¿Por qué se les permite Hacer eso? Lo hace por lo que te dice Pero bueno Entonces Estás jugando con la vida De muchas personas Tío Que tiene que pagarle Por ejemplo Diciendo a Hacienda ¿No? El declarar Que lo declaren Por ejemplo Dos millones de euros Puedo hacer dos millones de euros Ahora coge Y flota Nueva de coche Y ahora presenta factura Y listo Pero es que como tengo que pagarlo yo Como los tiene que pagar todo el mundo Ajo y agua Si quieres una empresa Carrea con todas las consecuencias Y punto Y el que tiene mucho Pues ahora coge Y aparece fiscal Y de una tontería Pero los españoles Cada día Más endeudados Más pobreza Y más ricos Porque date cuenta Que la clase media Ha desaparecido Porque el que se cree Que tiene clase media Vive engañado O sea Todos somos pobres ahora Todos los que estamos Los dos que estamos Somos pobres Y la clase media ha desaparecido Y hay muchos más ricos Que hace cinco años Hay muchos más ricos ¿Por qué? Porque los ricos Se han hecho más ricos Y los pobres Se han hecho más pobres ¿Sabes? Y muchos que se crian tricos Se han hecho pobres De golpe por razón En fin Sí, sí, bueno Aquí en mi pueblo Aquí en mi pueblo De la noche a la mañana De la noche a la mañana En mi pueblo Todo el mundo era contratista Todo el mundo, ¿eh? Hasta el más tonto Hasta el más tonto Chavales Chavales de 20 años Contratistas No sé qué contratistas Haciendo edificios de vivienda Todo el mundo Pero así, tío De la noche a la mañana Digo, esto que es Aquí todo el mundo Ahora Ahora Todo Todo es endeudado Todo va a tomar Por culo Como el santo canese ¿Sabes? Que venga a construir Ilegalmente Venga esto Venga lo otro Venga a inflarse los bolsillos A costa de De malversar De todo eso Y luego, ¿qué? Va a la cárcel Seis meses Tócame Vamos, hombre Por favor Que luego va un pavo Robando una puta barra de pan Para darle a comer A su hija, colega Y que le metan Dos o tres años de cárcel Es que Es que es de pandereta Tío, yo siempre he dicho Que este país de pandereta Y como no me quiero calentar más Hasta aquí se ha quedado El episodio de hoy Con siete pescados Siete pescaditos que he pescado Los voy a dejar aquí No te los vaya a comer Darky Porque hay que reunir 65 Y nada más Espero que os haya gustado Darky Nos vemos en el siguiente Hasta luego Vale Hasta luego